Y con esto nos vamos hasta Santana, California Por las calles de Santana me han de ver Con un bote bien helado para nacer Con un cigarro de la verde pa' desocuparme del estrés Soy reservado y me preciso al platicar No me la tiro, nunca hablo de más Voy derechito en el camino y me refiero al trabajar Me llega el viernes, me dan ganas de tomar En el rancho Los Ángeles, que es la ciudad De vez en cuando jalo banda, música de viento pa' bailar Soy uno más de los que no dejan pasar El sabadito no hay quien me pueda parar Y pa'l domingo después de la comidita me encamino pa' el bar O a polibola circular De la cuchara y pa' forjar Es para ponerme relax Me sube al avión Y con ese barrón pa' tomar Pegado siete pa' fumar Se ve en un maderón De vez en cuando en un racer me gusta pegar la diversión Y con mujeres me divierto Y la verdad que salir bueno Soy cabrón en el amor La barajita me ha gustado pa' confiar Y unas caguamas pa' la plática empezar Y la cintura de una dama La verdad que nunca me cae mal Me forjo otro porque no quiero bajar Y no porque me lleve arriba a tomar Pues cada quien tiene su vida Y en la mía las cosas ahí van Y me sabe lo superar De la cuchara y pa' forjar Es para ponerme relax Me sube al avión Y con ese barrón pa' tomar Pegado siete pa' fumar Se ve en un maderón De vez en cuando en un racer me gusta pegar la diversión Y con mujeres me divierto Y la verdad que salir bueno Soy cabrón en el amor O la verdad que salir bueno Y la verdad que salir bueno Gracias por ver el video.